El defensor, ¿vale? Le vas a pasar el balón a ella Lo tienes que redoblar Perfecto, eso no es lo que estáis haciendo Ustedes todos corriendo recto Cualquier pase en casa Porque hacerlo mal ahora Lo llevamos doble tocado Hacemos mal ahora Tú sigue, corre recto ¿Vale? Con lo cual En una tijera En un cruce No hace falta que sea tan profundo Con tal de que controles la carrera Si controlas la carrera Si la controlas ahí, ya te llevas al defensor El espacio va a estar ahí No tienes ningún problema Cuando recuerdo ahora aquí Mi dirección de carrera sería Casi, casi Hace ya Hay que exagerarlo Con lo cual Sabemos que se va a redoblar No quiero que vayáis a 200 kilómetros a la hora Porque vais a ir en esta dirección Tú vais a intentar pasar el balón ahí Si os va a caer ¿De acuerdo? Tienes que tener una carrera controlada Todavía estáis muy juntos los fases Perfecto Bastante mejor Sigue, 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 sigue Da igual Va a ir profundo Ahí, ahí, ahí Meita les chaves ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!